Más de 50 referencias a Super Mario y Sonic en las caricaturas En la serie animada de Teen Titans Go es común ver que los personajes hagan parodias de videojuegos y de otras películas populares En esta ocasión hacen una referencia al juego de Mario Bros El capítulo consiste en entrar a una realidad virtual Y gracias a su imaginación podrán explorar diferentes mundos de videojuegos con el fin de entrenar sus habilidades En este caso a Robin le tocó explorar un nivel muy parecido al de Mario Bros Donde tiene que rescatar a una princesa, se transporta mediante tuberías y debe pisar caracoles como si fueran las tortugas de Mario Bros La película de Ralph el demoledor es un homenaje para todos los videojuegos de antaño Y claramente Mario Bros no podía faltar en él Al principio se esperaba que Mario apareciera en la película Pero lamentablemente Nintendo no prestó los derechos del personaje A quien logramos ver en la cinta es a Bowser, el principal villano de Mario Pero también hay un personaje muy parecido a él Los directores no se querían quedar con las ganas de que apareciera Por lo que decidieron crear un personaje muy parecido a Mario Es Tappers, el cantinero que visita a Ralph cada que necesita hablar con alguien Él no es Mario, pero claramente es una gran referencia a él Tiene los mismos ojos, nariz y bigote Lo único que le falta es el traje rojo y la gorra Pero claramente es un gran homenaje al personaje Tiny Toons es una antigua caricatura de Warner Bros Era como los Looney Toons, pero con personajes más pequeños y juveniles En un episodio, el pato Plucky se encuentra jugando una vieja arcade Con un juego muy parecido al de Mario Super Plucky o Bros Aquí, en lugar de ser un humano, es un pato Tiene la misma vestimenta Debe salvar a una princesa en lo más alto del castillo Y también puede aumentar su tamaño tal y como lo hace Mario Sin duda, una de las mejores parodias del plomero bigotón En la caricatura de Chowder, hacen referencia a Mario Bros un par de veces En un episodio, Chowder se hace amigo de un globo, el señor Fugu A quien decide llevar a un lugar donde venden flores En esa tienda, los dueños del lugar son dos hermanos muy parecidos a Mario y Luigi Incluso llevan puesta la misma vestimenta En otro episodio, Chowder y sus amigos juegan un deporte muy parecido al de béisbol Debe alcanzar diferentes bases Y una de ellas, se encuentra en una zona muy parecida al castillo de Bowser Incluso vemos a un personaje similar a él De nuevo, Teen Titans Ghost se encuentra en este top En un episodio donde Raven no le da un regalo a su padre en su día Este termina enojándose y destruyendo gran parte del planeta Cyborg, Chico Bestia y Robin caen atrapados en una cueva Y cuando Robin usa sus binoculares para buscar una salida A lo lejos, se observan dos esqueletos con la vestimenta de Mario y Luigi Dándonos a entender que nuestros flomeros favoritos habían muerto en ese lugar Tal vez, al no haber ninguna tubería, terminaron atrapados allí para siempre En Matt, siempre encontrarás en cada episodio Apariciones de tus personajes favoritos Y entre ellos, podemos encontrar a Mario Bros En un capítulo, nos muestran a dos Goombas en el primer nivel de Mario Este aplasta a uno de ellos Y el otro comienza a llorar Aquí, Mario en lugar de usar su clásico traje rojo Decide utilizar uno azul Padre de Familia es una cruda serie animada que no le importa romper los estereotipos De los personajes que aparecen Y al parecer, en esta serie son muy fans de Nintendo Ya que Mario hace su aparición en más de una ocasión En una de ellas, vemos que salva a Stevie de una tortuga asesina Aplastándola de la misma forma que lo hace en sus juegos En otro capítulo, Meg tiene un novio italiano Y resulta ser que es Mario Bros Aquí también aparece Luigi Y una vez más, vemos una referencia al clásico juego de Donkey Kong Donde Peter recuerda un supuesto nivel secreto de ese juego En donde los personajes asesinaban a la princesa Robot Chicken es un programa muy parecido a Matt En donde parodian a personajes de caricaturas, películas y videojuegos Solo que dirigido a personas mayores de edad En él, hacen referencia a Mario Bros en diferentes ocasiones En un episodio, Mario y Luigi visitan la famosa Vice City Y se encuentran con la sorpresa de que nada es igual a su mundo En este mismo capítulo, podemos ver a Yoshi llegar a la desolada Raccoon City Siendo asesinado a mordidas por los temibles zombies de Resident Evil En otro episodio, Mario y Luigi deciden dejar sus aventuras de lado Y usar todas sus monedas para comprar una mansión y darse una vida de lujos Y en otro más, nos muestran a Mario siendo el profesor de una prueba de manejo En donde enseña a una chica a defenderse de otros personajes de Mario Kart No cabe duda que en este programa, hemos conocido a Mario en sus diferentes personalidades En un episodio de Los Simpsons, Homero logra hacerse viral en internet Y cuando saca la basura de su casa, llega un camión lleno de italianos conociendo Springfield Entre estos italianos, se encuentra a Mario Y debido a que se burla de Homero después de pedir una foto Este comienza a tirarle cestos de basura simulando el primer juego del temible Donkey Kong En una de las caricaturas más icónicas de Cartoon Network, Mario Bros tenía que hacer su aparición En uno de los episodios, Gumball debe ir a jugar golf con un compañero y con su tío Que extrañamente se llama Mario Cuando va en camino al lugar, lo hace de la forma como si estuviera recorriendo un videojuego de Mario Bros Entra a tuberías, se encuentra con hongos Y también vemos la clásica bandera al final de cada nivel Además, los personajes mencionan icónicas frases de Mario Bros Cuando llega al lugar, se encuentra con la sorpresa de que el personaje usa la misma vestimenta que el famoso Mario Bros Traje rojo y overall Mansion Foster, una de las series animadas de Cartoon Network Donde aparecen un sinfín de personajes inusuales También hacen su aparición Mario y Luigi En esta ocasión, los personajes principales se encuentran en una persecución Y en medio del camino, aparecen unos trabajadores cargando un espejo Llevan la misma vestimenta que los hermanos Mario Además, físicamente son muy parecidos ¿Será que después de salvar tantas veces a la princesa, ahora se dediquen al traslado de muebles? En Matt, una vez más hace su aparición Mario Pero en esta ocasión, acompañado de Wario El corto animado trata en que Mario se encargará de proteger a unos chicos de Wario Y lamentablemente, su gordo archienemigo finge ser otro personaje Cario Aprovechando la inocencia de Mario para salirse con la suya Key Choice Awards es un evento anual en el que premian lo mejor del año Desde música, actores, influencers y películas Por lo que es normal ver muchas celebridades en el evento Los ganadores son elegidos por niños que votan mediante una página de internet Y en esta ocasión, Mario y Luigi hacen su aparición no para salvar a la princesa Sino más bien, para hacer entrega a uno de los premios ganadores En Robot Chicken no se cansan de parodiar a Mario En uno de sus capítulos, nos muestran el esperado E3 Una convención de videojuegos donde dan a conocer los nuevos títulos por venir En el capítulo, los personajes de Nintendo se encuentran detrás del escenario Por lo que los villanos de los videojuegos deciden atacar En este momento, Mario junto al presidente de Nintendo Deciden pelear contra los personajes hasta vencerlos Los Simpsons es una caricatura que adora invitar a Mario Bros. a sus episodios En uno de ellos, Bart se encuentra con la difícil decisión de robar un juego Por lo que aparecen Mario y Luigi en sus pensamientos convenciéndolo de robarlo Y en otro capítulo, Mario y Luigi vuelven a hacer su aparición Pero ahora, en una obra de teatro South Park es una serie animada que no se cansa de burlarse de sus personajes invitados Y en este episodio, hacen referencia a un sinfín de franquicias y programas de televisión En el cual, también podemos ver a Mario El episodio consiste en que nuestros personajes visitan un lugar llamado Imaginacionlandia En donde viven todos aquellos personajes inventados por el humano En el, podemos encontrar muchos personajes Entre ellos, vemos a Mario Y también a su contraparte y rival Wario, ¿tú ya viste este episodio? Si hablamos de apariciones de Mario Padre de familia se lleva la corona Ya que una vez más, se encuentra en este top Pero ahora, aparece en un pequeño corto animado Hecho por el mismo creador de Padre de familia En este episodio, parodian las aventuras de Mario Bros. Cuando por fin logra rescatar a la princesa Peach Y el plomero bigotón, lo único que quiere después de poner su vida en peligro Es un beso de la princesa Ella se niega Por lo que Mario decide irse enojado del lugar sin rescatarla Lo que no se esperaba, es que Bowser terminaría comiéndosela Sin duda alguna, un final muy trágico para una princesa Mad es una serie animada que se caracteriza por parodiar todo tipo de películas, personajes y actores Y en esta ocasión, Sonic no se salvó Ya que aparece no solamente una, sino en tres ocasiones En la primera, vemos como el narrador nos presenta un comercial En donde se encuentra vendiendo los famosos tenis de Sonic Haciendo que cada niño que obtenga esas zapatillas Tendrá los mismos poderes de Sonic Ya sea correr a una increíble velocidad O incluso convertir los objetos electrónicos en animales Si decide saltar encima de ellos También aparece el erizo azul demostrando como es que funcionan En la segunda ocasión en la que aparece en Matt No está enfocado en Sonic Sino más bien en Super Smash Bros En donde vemos a algunos personajes de esa franquicia Pelear entre ellos Y uno de ellos es Sonic En la tercera aparición de Matt También nos muestran a Crash Bandicoot En donde ambos personajes actúan como abogados de videojuegos Sonic acusa al cliente de Crash Pero al final, todo se sale de control Los Simpsons La serie animada más larga hasta la fecha Cuenta con la mayor cantidad de actores y personajes invitados Que en cualquier otra serie Ya que aparecer en Los Simpsons Es un placer para todas las celebridades Y Sonic no podía ser la excepción Lo vemos en dos ocasiones En la primera lo vemos en un cartel Donde aparece dándole un anillo a Amy Que dice que se espere hasta el matrimonio Y en otro episodio lo vemos en los pensamientos de Bart Donde no está seguro si compra el videojuego que tanto quiere jugar Y en su mente un deportista le dice que no lo tome Pero luego aparecen Mario, Luigi y Sonic Quienes le dicen que debe de tomarlo En la más reciente caricatura de Ben 10 Hay un episodio en el que conocemos a un personaje de videojuegos Se hace llamar Zingo Y cuando Ben se encuentra jugando a una de sus arcades Zingo sale de la pantalla y se lleva a Ben dentro del juego Y mientras pasa cada nivel Podemos ver algunas referencias a los juegos de Sonic Como cuando Ben se enfrenta a un enorme robot Mientras se encuentra encima de una nave Misma que es muy similar a la que usa Dr. Eggman en algunas ocasiones Y al final del encuentro Cuando un vortex comienza a absorber el mundo de Zingo Este comienza a correr de la misma forma que Sonic Para evitar ser atrapado En un episodio de Gumball Cuando están cambiando el aspecto físico de Alan en computadora Vemos que se le pueden colocar diferentes rostros Y uno de ellos claramente es el rostro del Dr. Eggman Se mira muy raro ¿Tú lo habías notado? Si eres fan de Steven Universe Te habrás dado cuenta que en esta caricatura Muestran bastantes referencias hacia otros personajes de videojuegos Pero en esta ocasión hablaremos de Sonic Quien aparece en dos episodios diferentes Primero lo vemos como una figura de acción Cuando Steven está organizando sus juguetes Uno de ellos se parece mucho a Sonic Ya que es de color azul Tiene el cabello como un erizo Y zapatos igual que Sonic En otro episodio titulado Visión Futura Steven ya se considera lo suficientemente grande Como para tener juguetes en su habitación Por lo que decide guardarlos en una caja Uno de ellos es un robot Otro es Klaus de Final Fantasy Y el otro es una figura azul Con la misma silueta de Sonic En un episodio de Teen Titans Go Starfire destruye todos los frascos de gel Para el cabello de Robin Imposibilitándole poder usar su clásico peinado Por lo que cuando intenta acomodarse el cabello No logra peinarlo como debe Y termina obteniendo el mismo cabello que Bart Simpson Goku Y también como Sonic Robot Chicken es una serie muy parecida a la de Matt Pero dirigida a los adultos Ya que cuenta con un lenguaje obsceno Y escenas gráficas Y en esta serie También aparecen cientos de personajes famosos Afortunadamente Sonic ha logrado aparecer en dos ocasiones En la primera Aparece en un comercial Donde dos artillas se preguntan Por qué Sonic nunca deja de correr Y luego Sonic explica Que se encuentra escapando de su depresión En la segunda ocasión Lo vemos corriendo hasta que es atrapado por unos tipos Que colocaron unas púas en el suelo Y lamentablemente Salió muy lastimado Ralf el demoledor Es una película de Disney Que hizo homenaje a todos esos juegos clásicos Con los que crecimos Por eso es que aparecen personajes de videojuegos De los noventas Y los arcades más populares de esa época Entre esos personajes famosos Aparece Sonic en más de una ocasión Representando a los juegos de aventuras Que se volvieron tan populares Pero en Wifi Ralph Que es la secuela de esta película Lo vemos interactuar un poco más Con los personajes Teniendo una conversación con Ralph El demoledor Esta fue la primera vez Que vimos a Sonic en la pantalla grande A solo un paso De tener su propia película Hay un episodio de Craig En el que él y sus amigos Están intentando atrapar a un hurón Pero antes de hacerlo Detrás de él Aparece una pantalla que dice Crixon Acto 1 De la misma forma A como inician los niveles En los juegos clásicos de Sonic Y cuando comienza a ir detrás del hurón La escena que nos muestran Es como si estuviera dentro De un juego del erizo azul Donde todo va a una gran velocidad Hay enormes giros Uno de sus compañeros Puede flotar igual que Tails Y al recoger triángulos dorados Que son equivalentes a los anillos Se puede convertir en Super Craig Así como lo hace Super Sonic Y por si fuera poco Al final Aparece un panel con su cara Similar a los paneles que vemos Al final de los niveles de Sonic En Steven Universe La película Conocemos a Spinela Un personaje algo extraño Y a lo largo de la cinta Vemos que utiliza habilidades Muy peculiares Como girar a una gran velocidad Igual que Sonic Al utilizar el Spin Dash Flotar por los aires Mientras carga a una persona De la misma forma que Tails Incluso La forma que mueve las piernas al correr Es completamente igual A como las mueve Sonic ¿Le temes a la oscuridad? Era un show de terror para niños Que se transmitía en Nickelodeon Consistía en diferentes historias Que eran contadas en la oscuridad del bosque Y en una de ellas En el capítulo 38 Nos cuentan el relato de un payaso Que va en busca de los niños malcriados Y en la habitación del chico Se puede observar un póster del juego De Sonic 2 pegado a su pared En donde muy apenas Se alcanza a visualizar la silueta de Sonic En otro episodio de Los Simpsons Cuando la familia va al festival de videojuegos Llamado E4 Bart, Lisa y Homero Se encuentran jugando demostraciones De distintos juegos Por salir Desde parodias de God of War Hasta The Angry Birds Y en una escena Cuando Homero se encuentra En la sección de Metal of Duty Al fondo podemos ver Un personaje femenino Muy parecido a Sonic Ya que cuenta con la misma estética Color y zapatos rojos Pero debido al peinado Pareciera una combinación Entre Sonic y Blaze the Cat Otro personaje de la franquicia OK KO es una de las caricaturas Más populares del Cartoon Network De los últimos años Y en un episodio Hicieron un homenaje A Sonic y Tails Si ya miraste el capítulo Notarás que está lleno De referencias Hacia el videojuego Dándonos a entender Que el creador Es un verdadero fan de Sonic El capítulo trata Sobre unos villanos Que secuestran A los amigos de KO Entonces Sonic y Tails Deciden ayudarlo Además Sonic invita a KO A ser su nuevo compañero Pero para lograrlo Debe poder hacer Las mismas habilidades Que el erizo Pero bueno Ya no te cuento más Del episodio Para que mejor vayas a verlo La caricatura de Gumball Está llena de referencias De todo tipo Y en uno de sus capítulos Gumball trata de ser amigo De un personaje Que tiene dos tíos famosos Y reconocidos mundialmente Uno de ellos Es Mario Y el otro Es un erizo azul Que corre muy veloz Ya te imaginarás Quién es ¿Verdad? Al finalizar el episodio Gumball va corriendo Tras él como si fuera Sonic Y se escucha un efecto De sonido Muy parecido al del juego En otro capítulo Cuando Gumball Es apenas un niño pequeño Se entera de que su papá Va a tirar a Darwin Por el excusado Entonces Decide correr Velozmente Para salvarlo Cuando está corriendo Es una referencia a Sonic Ya que la forma En que mueve las piernas Es muy similar A como lo hace Sonic En sus juegos En un capítulo De Hi Hi Puffy Y Ami Yumi Cuando deciden ir A acampar a un bosque Ami es raptada Por pie grande Entonces Yumi Decide aventurarse A rescatarla Cuando está en camino Nos muestran a Yumi Como si estuviera Dentro de un videojuego Más específicamente En un nivel de Sonic Ya que debe pasar Por un looper Así como en sus juegos Breaking Bad Es una aclamada serie Que ha ganado Cientos de premios Gracias a su guión Crítica Y popularidad Y era de esperarse Que en una de las mejores Series de la historia Hiciera su aparición Uno de los personajes Más importantes De los videojuegos En el episodio 11 De la temporada 4 Cuando Jesse Se encuentra jugando Xbox con Brooke El juego que se mira En pantalla Es el no tan querido Sonic the Hedgehog Del 2006 Aparecen jugando Una partida multiplayer Ahora que sabes esto Podrías considerar Breaking Bad Como la mejor serie De la historia En un episodio De Matt Donde están parodiando El programa De American Next Top Model Nos muestran Un show llamado Gaming Next Top Princess En donde busca La princesa ideal En el capítulo Vemos a muchas chicas Que aparecen En distintos videojuegos Desde la princesa Peach Hasta Samus Aran Y una de las chicas Que está participando Es Amy Pero lamentablemente No logró ser Una de las finalistas Craig y sus amigos Son muy fans de Slide Que es el equivalente A Sonic En la caricatura Ahora verás Que mencionan Muchas referencias Al personaje Por ejemplo La pose que tiene En la portada Del cómic Es similar A las que ha hecho Sonic En otras ocasiones La parte trasera De él Tiene una imagen Con el personaje Descansando cómodamente Igual que la escena Que nos muestran En el OVA de Sonic El villano principal Es el Dr. Robomelet Quien tiene un gran parecido Al Dr. Eggman Y detrás de él Vemos que tiene Un clon robotizado De Slide De la misma forma A como Dr. Eggman Tiene a Metal Sonic La entrada que hace Y la pose que adopta después También es una referencia A como lo ha hecho Sonic Además Las habilidades que utiliza Como el Spin Dash Y la Super Velocidad También las tiene Animation Domination High Def Este es un bloque Donde muestran caricaturas Y shows dirigidos A los adultos Pertenece a la empresa De Fox Es muy parecido Al canal Adult Swim En esta sección Muestran diferentes Cortos animados Y en uno de ellos Aparece un erizo Llamado Sonic La animación Trata sobre la vida De Sonic La cual Es relatada Mediante una canción Cuentan sobre sus amigos Y sobre sus aventuras Pero de una manera Muy repulsiva Entre nosotras Es el nombre De un programa Puertorriqueño Dirigido a un público Femenino En él Se presentan Secciones de salud Belleza Y otras variedades Y en un programa Presentaron una competencia De baile En donde un grupo De participantes Estaban vestidos De los personajes De Sonic Sorprendente ¿No crees? Cuando en tu vida Te llegaste a imaginar Ver a Sonic Y a sus amigos Bailar de esta manera World War Blue Es un anime En el que sus personajes Y su trama Está basada En diferentes videojuegos Y en otros animes Y uno de los principales Personajes A quien hacen referencia Es a Sonic Ya que el personaje principal Llamado Gear Está basado Completamente en él Es un ser humano Pero tiene el cabello azul Y alborotado como Sonic Dice las mismas frases De Sonic Y además Su habilidad principal Es correr A la velocidad de la luz ¿Te suena conocido? Si decides ver Los créditos de cada episodio Notarás que detrás Del personaje Vemos cientos de anillos Como los que recoge Sonic en sus juegos Sin duda alguna Es un anime basado Completamente En el erizo azul Pero con humanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!